Hola amigos, el día de hoy te estaré enseñando cómo puedes ocultar u oprimir comentarios ofensivos o no deseados de tu cuenta de Instagram. Bienvenidos a Descubre Cómo Hacerlo. Tener redes sociales puede ser un portal para interactuar y darte a conocer con tu marca o tu figura personal con el público. Sin embargo, no todo es color de rosa. En algunos momentos es posible que tus interacciones reciban algún comentario inapropiado o incluso que te falte el respeto. Así que, si esto te ha pasado y quieres saber cómo puedes eliminar ese comentario, inmediatamente te enseño cómo puedes hacerlo. Lo primero que haremos es entrar a Instagram. Nos iremos a la opción de nuestro perfil donde está la publicación que deseas eliminar el comentario inadecuado. Me voy a mi perfil y selecciono la publicación donde está el comentario que quiero eliminar. Una vez ubicados en el comentario, lo voy a dejar seleccionado e inmediatamente me saldrá un submenú con diferentes opciones. La cual está fijar el comentario, restringir la cuenta, reportar, eliminar o bloquear esta cuenta. Si sientes que esta persona lo ha hecho repetidamente y se ha vuelto muy hater, puedes ingresar al icono del medio que tiene un signo de exclamación. Y como puedes ver, si le doy clic a él, me saldrán diferentes opciones del por qué quiero reportar este comentario. Dependiendo de la gravedad de los hechos, considera qué es lo mejor que pueden hacer. Si quieres solamente eliminarlo, lo podrás eliminar sin ningún problema y tienes solo unos segundos si quieres anular esa acción. Le doy a eliminar, lo puedo anular inmediatamente y listo. Cuando haces este tipo de acciones, al usuario no le llega notificación si solo lo eliminas. Pero si lo denuncias o lo reportas, sí le va a llegar una notificación porque seguramente su perfil va a pasar a una revisión, dependiendo de la gravedad de los hechos. Esto es todo, amigos. Así de fácil y sencillo es ocultar comentarios no deseados en Instagram. Si el video te sirve de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un like. También te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante. Un saludo y hasta la próxima.